¡Hola, hola! Hoy vamos a hablar de direccionamiento IPv6. Recuerda que el direccionamiento IPv6 es muy importante porque los organismos oficiales de Colombia a partir del año 2020 tendrán que hacer este direccionamiento. Entonces tendremos que ya meternos a esta onda. Recuerda que con IPv4 solo teníamos unas cuantas direcciones disponibles. Con IPv6 tendremos más de 346 billones de direcciones posibles. Estructura de asignación de IPv6. ¿Cómo trabajamos IPv6? IPv6 funciona en formato hexadecimal de 128 bits. Recuerda que hexadecimal va desde 0 hasta f. Siempre se va a utilizar campos de 4 bits, de 4 números, o sea 16 bits, los cuales van a estar separados por 2 puntos. O sea que tendremos 8 estetos, o sea 8 campos de 4 numeritos. Una dirección del tipo IPv6 es 2001, 2.098, 2.001, 2.5170, 2.0127, 2.00AB, 2.CAFE, 2.0E1F, es la 64. Vamos a definir cada término de estos. Empecemos. ¿Qué significa 2001? 0db8, 2.001. Es el prefijo del último bar, donde el primer esteto, o sea el 2001, nos indica la configuración de la región. La segunda parte, el 50 o 70, el I es la sublet. Recuerda que nosotros tenemos que trabajar con LEDs. Entonces, en este esteto definiremos tanto la LED como la sublet. Y los últimos 64 bits, o sea, los estetos 0127, 00AB, CAFE y 0E1F, es la 64, nos van a dar el número del COTS en esa LED. Sigamos. Los primeros 3 bits que miramos son, el 2001 que nos dijimos corresponde a el desnotamiento global. ¿Quién lo asigna? La llama. No tenemos que hacer nada. La segunda parte, el 0db8, 0db, aquí corresponde al número del registro. ¿Qué es el número del registro? En la zona geográfica donde estamos ubicados. Recuerda que aquí para Latinoamérica estamos por la zona del ACNIT. Sigamos. La siguiente parte, del segundo esteto, el B8 nos indica el ISP. ¿Qué es el ISP? El proveedor de servicios de internet. Ese está asignado a cada proveedor, a Claro, a Tivo, a Movistar, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente parte, el tercer esteto, el 0011 nos indica el sitio, o sea, a qué legión de esa asignación corresponde la asignación de esa IPv6. Sigamos. La siguiente parte, el 5270 corresponde al número de la LED y en este caso también se puede asignar la subLED. Y los últimos cuatro estetos, el 0127, el 00AB, el CAFE y el 0E1F, es la 64 que corresponde al direccionamiento como tal, o sea, al número de hosts de esa, de ese equipo en la LED. ¿Por qué es la 64? Si tú notas, hay cuatro estetos, cada uno compuesto por 4 bits. En total serían 4 por 4, 16 por 4, 64 bits, que es por eso el enlace 64. Este enlace 64 se recomienda nunca, nunca cambiarlo, para que funcione bien. Ahora, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Que esta dirección puede ser asignada o tú la puedes asignar directamente desde la MAC. Este es un procedimiento que, utilizando los 48 bits de la MAC, más la edición FF, FE y al inicio FE80, podemos generar este número. Que eso lo veremos en un ejemplo más adelante. En estas leyes no existe para nada ni difusión ni broadcast. ¿Qué significa eso? Que no tenemos los bits a cero, ni los bits NFFF prohibidos. Se pueden utilizar para direccionar la red y no habrá ningún problema. ¿Qué más podemos ver con IPv6? Que aquí, todas las direcciones son válidas, no existen direcciones previas. Y el subnetting se realiza solamente con las direcciones de red, o sea, correspondientes a cuánto es cero inicial. Ahora, ¿cómo podemos simplificar un derecho de este tipo? Hay muchas formas. Lo primero que podemos hacer es omitir los ceros iniciales. Si uno tiene ceros iniciales, no los escribe y simplemente escribe el resto de los comandos, o sea, el resto de números que existan. Por ejemplo, miramos el caso de la edición 2001 2.0 de B8. ¿Qué pasa? La puedo simplificar como 2001 2.0 de B8. ¿Correcto? Y así, cada vez que tenga ceros iniciales, los puedo suprimir. Ojo, ceros finales no se suprimen. Estos continúan igual. ¿Qué otra simplificación puedo hacer? Cuando yo tenga muchos estetos compuestos solo por ceros, lo puedo simplificar. En lugar de colocar dos puntos, coloco doble vez dos puntos. Dos puntos. ¿Correcto? Miremos este ejemplo de la edición. La 2001 2.0 de B8. Dos puntos. Cero, cero, cero. Dos puntos. Cero, 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 cero. Dos puntos. A, C, A, D. Dos puntos. Cero, 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 cero. Dos puntos. E, uno, siete, cinco. Se puede simplificar como 2001. Dos puntos. De B8. De B8. Y aquí tengo un cero. Dos puntos. Dos puntos. Eliminé dos estetos que están compuestos básicamente por ceros. Acá, A, C, A, D. Dos puntos. Cero, dos puntos. Cero, dos puntos. E, uno, siete, cinco. Solamente puedo hacer la simplificación de los ceros en los estetos una vez dentro de una dirección. No dos veces, sino una sola vez. Recuerda. Sigamos. ¿Qué más podemos hablar de estas direcciones? Aquí encontramos la dirección unicast. ¿Cuál es la unicast? La que identifica un solo dispositivo en la red. También otro tipo de dirección es la multicast. Y la multicast se utiliza para identificar un blanco de dispositivos dentro de una red. Un blanco, un blanco, no todos los dispositivos. Y la anicast es para que se pueda asignar a diferentes dispositivos dentro de la red. ¿Qué significa? Que yo pueda enviarle una información a un dispositivo o a varios grupos dispositivos a la vez. Eso es la unicast. También encontramos una lead local. ¿Qué es una lead local? Es una de pruebas local del equipo. Para que el equipo, entre comillas, se comunique internamente. Solamente se utiliza para pruebas. Se crea a partir de la dirección F80. Dos puntos. Dos puntos. X. Donde la X es cualquier valor. Para que él, internamente, se comunique con él. Para pruebas, como decíamos anteriormente. Ahora, el enlace local. ¿Qué es el enlace local? Es una IP creada únicamente para comunicaciones dentro de una sublaz local. Como decíamos anteriormente. Para pruebas que él quiera comunicarse al exterior, primero lo comunico internamente para ver si todo está bien. Si todo está bien, ya me podré comunicar al exterior. Ahora, con IPv6, ¿qué vamos a tener? Más facilidad en cuanto al direccionamiento. Menos posibilidad de hacer subnetive. Y tendremos que utilizar siempre los 64 bits finales para direccionar el host dentro de la comunidad. ¿Cómo se programa esto? Voy a IPv y ahí busco el esquema IPv6. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos mucho más posibilidades de direccionamiento. Tenemos más posibilidades para evitar tanto broadcast como difusión. Y tendremos un largo excesivo de direcciones. A continuación, dejaremos también un ejemplo en packet laser de direccionamiento IPv6 para que lo descargues y lo pruebes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!